Mostaza, salsa inglesa, pero siempre lleva mi salsón, aquí tengo un rico chimichurri. ¡Epa! El secreto de... Todas las mañanas el chef Eliezer Castaño llega a VozTV para deleitar a la audiencia con sus recetas en la revista de Sol a Sol. Siempre tratemos de hacer algo diferente, agregarle algo diferente a nuestras comidas para comer sabroso, ¿me oíste? Luego de haber ganado el desafío chef, la vida de nuestro queridísimo Eliezer cambió demasiado desde que se convirtió en toda una estrella de la televisión nacional. En la televisión me ha impulsado más al público, a la gente, a los televidentes, gente que no conocía de Eliezer Castaño. Hoy en día recibo miles de comentarios, miles de solicitudes como pidiéndome mis recetas. Me he enfocado en el buen sabor nica, 100% mi receta nicaragüense. Como siempre lo digo en la televisión y se lo digo a la gente cuando me la encuentro en los supermercados, me felicita y me dice, me encanta cocinar recetas fáciles y caseras. Personas que lo conocen a él y a mí, la gente sorprendida y dicen, ¿cómo llegó ahí? O sea, no sabíamos que él tenía ese talento y se ha dado a conocer mucho. La gente lo ha felicitado mucho y pues siempre recibimos buenas felicitaciones por parte de las personas hacia él. Castaño inició en el mundo culinario en el año 2018 y con el apoyo de su familia abrió su propio negocio, Comedor La Morenita, en honor a su pequeña hija de tres años. Yo andaba en un carro vendiendo pan, iba a clase de cocina y empecé. Ya ahí con las clases que tomé, como que me dieron valor y le decía yo a mi esposa, quiero, quiero, le digo, cocinar, vender comida, le digo, y este, ¿qué decís vos? Le digo, entonces ella me dice, y ahí me dice, ya estás estudiando cocina, si querés lo podemos hacer, me dice. De ahí vengo y empiezo yo, hoy vamos a tener salpicón, hoy vamos a tener bistec en mi grupo de WhatsApp y cuando miro ya me estaban pidiendo las comidas. Y Aliezer me dice, mira, tenemos tantos pedidos, ya sea del canal o fuera del canal, hay otros clientes que lo llaman a él, fuera del canal, que lo están viendo en vivo y ahí nomás lo llaman y le dicen, yo quiero tantos almuerzos, quiero probar su cuchara. Y ya él me dice, me envía todos los pedidos, yo ya los voy alistando, cuántas comidas son. Y pues hemos crecido más, nos están conociendo más, que aquí pues se prepara buena comida de calidad. En el comedor La Morenita encontrarán variedades de platillos, postres y refrescos a precios muy accesibles, con un sabor y sazón único. Bueno, para todas las personas que quieren conocer el comedor La Morenita, probar mi cuchara, me pueden encontrar como en las redes sociales, como el Chef Eliezer. Y en Instagram también estamos como Chef Eliezer y estamos ubicados en el barrio San Juga del Seibo, 5 al sur, 5 abajo. Nuestro número de teléfono es 8250-9862, tenemos delivery. Todos los domingos tenemos sopa, contamos con almuerzo de lunes a sábado, ricos postres y también Manuelita, hacemos de todo. Para nuestro chef no hay sueños imposibles, en un futuro espera convertirse en uno de los mejores chefs a nivel nacional y abrir su propio restaurante. Dorángela desde Madis, Voz TV. Aquí estamos con La Morenita, aquí está mi esposa, mi hijo Emilio y mi hermano Eduardo Antonio. Este es el equipo de comedor La Morenita y siempre dándolo mejor todos. ¡Gracias! ¡Gracias!